Música El cariño que te digo, yo te lo puedo evitar, se me sale la batita, yo no lo puedo evitar. Música El cariño que te digo, yo te lo puedo evitar, se me sale la batita, yo te lo puedo evitar. Música El cariño que te digo, yo te lo puedo evitar, se me sale la batita, yo te lo puedo evitar, se me sale la batita, yo te lo puedo evitar. Música 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 Música